Quetzaltenango Quetzaltenango fue fundada el 15 de mayo de 1524 por el conquistador español Pedro Alvarado Los MAM le dieron el nombre de Kulajá que significa garganta de agua Los Kichés le dieron el nombre de Xelajú que significa bajo el mando de los diez o bajo los diez cerros pero de Alvarado le dio el nombre de Quetzaltenango que significa en la muralla del Quetzal La Plaza Mayor o Parque a Centroamérica conformada por deslumbrantes edificios que nos invitan a recorrer el pasado de la cultura de Grecia y Roma con sus construcciones en piedra y columnas dóricas, fónicas y corintias del estilo neoclásico construidos desde mediados del siglo XIX y principios del siglo XX época de auge en la producción y exportación de café Los edificios alrededor de la Plaza Mayor se encontraban de la siguiente manera al norte del portal de los Sánchez o de las Panaderas actualmente sitio se ocupa el edificio del Banco Industrial diseño original de Carmen Rímon al oriente el portal de Angiano o de las Mantequeras hoy sitio del edificio Rivera diseñada por Francisco D'Amico la Casa Consistorial hoy lugar del edificio de la Municipalidad diseño de Domingo Boicolea y la Iglesia del Espíritu Santo y Convento de los Franciscanos hoy sitio de la Catedral de Quetzaltenango y sede del Arzo Vispado de los Altos al sur se localizaba el cementerio en terreno que pertenecía a la Iglesia en este sitio se construyó por órdenes del General Justo Rufino Barrios el edificio de la Penitenciaría hoy Casa de la Cultura al poniente el convento de Belén lugar que ocupa la Casa Noche y que fuera el edificio de Gobernación y en donde hoy se encuentra el edificio conocido como Pasaje Enríquez diseño Alberto Porta se encontraba el Cuartel General edificio de dos plantas que fuera la Casa Real y sede de la Alcaldía Mayor lo sigue al poniente el edificio ocupa el Hotel Villa Al centro de la Plaza Mayor se localizaba el Portal de las Banderillas que dividía la plaza en dos espacios uno el del norte dedicado al comercio con una fuente central que abastecía de agua a la población y del lado sur de la plaza el espacio dedicado a usos religiosos en medio de la cual se encontraba una gran cruz de madera el diseño de la Plaza Mayor construida según la tradición española en la mitad de la Plaza Mayor como se ha mencionado se encontraba el Portal de las Banderillas y en 1861 se construyó una torre con un reloj en su parte superior torre que se conocía como la Torre del Rolex la cual fue demolida en 1902 transformándola en la Torre del Centroamérica la cual a su vez fue dinamitada por órdenes del general Coro Subico en el año 1935 quien también ordenó el traslado del kiosco que adornaba la plaza al Parque A Minerva cercano al actual zoológico construyéndose un redondel con sillares en piedra columnas y remate superior en forma de anillo en el sitio que ocupaba la torre se construyó el monumento a Justo Regino Barrios obra del escultor Yela previo a ello ya en 1899 se demolió el Portal de las Banderillas diseñándose de nuevo la plaza por el ingeniero Camel y Aguilar Peláez conformándose como los Jardines de la Unión y los Jardines de la Juventud único en su gran belleza en Latinoamérica Tres presidentes dio Quechaltenango a Guatemala ellos fueron Manuel Lisandro Varillas quien gobernó de 1886 a 1892 Manuel Estrada Cabrera de 1898 a 1920 y Coronel Jacobo Arbenz Guzmán quien gobernó de 1951 a 1954 llamado El Soldado del Pueblo Leyenda Vanushka la gitana que murió de amor sea Vanushka Cárdenas Barajas o sea Margarita Mielos es parte de la versión histórica y la versión popular de la leyenda lo más importante es resaltar que miles de enamorados visitan a Vanushka diariamente Vanushka Cárdenas Barajas llegó a la ciudad de Quechartenango con un circo llamado La Odisea ella tenía un punto especial con animales a una de las funciones asistió el hijo de un gobernador quien quedó impactado con la belleza de la muchacha el amor fue placentero y absoluto los jóvenes se vieron a escondidas pues su amor era prohibido por la familia de él por ser de diferentes clases sociales al enterarse la familia de tal gobernador deciden persuadir al joven para olvidar ese amor imposible al aceptar el fracaso de su propuesta lo mandan a España para que el olvido haga su trabajo la gitana queda tan impotente y destrozada para el resto de su vida cuyo final es la muerte a la tierna edad de 17 años terremoto de San Perfecto el terremoto de San Perfecto ocurrió el 18 de abril de 1902 alrededor de las 8 de la noche durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera de este acontecimiento se inspiró la melodía noche de luna en tres ruinas del compositor Mariano Valverde Antigua cervecería alemana 1879 1930 en donde se produjo por primera vez la receta original de la cerveza Cabro en la avenida Jesús Castillo se encuentra un edificio de estilo Berlinés se trata de la antigua cervecería alemana bajo el lema de libertad orden y progreso el gobierno liberal de 1879 promovió la industrialización en Guatemala en que Chaltenango la industria iniciada en ese año fue la cervecería alemana por el alemán Karl Christian Hausle y Gustav King también de origen alemán quien se independizó años después y fundó la sociedad King Hermanos para fabricar su propia cerveza sexto estado de los altos el 2 de febrero de 1838 se funda o crea el sexto estado de los altos autorización que firma el presidente de la república federal de centroamérica general José Francisco Morazán como el sexto estado de la unión y sentó a sus representantes en el congreso federal el 5 de junio de ese mismo año la bandera de los altos era una modificación de la de las provincias unidas de centroamérica siendo los altos el sexto estado de la unión de centroamérica el 27 de enero de 1840 Rafael Carrera masacra al pueblo de los altos coloca una bandera negra con una calavera en lo alto del edificio municipal el 2 de abril de 1840 asesina en la plaza pública a 15 mártires uno por uno todos ellos miembros de la municipalidad quetzalteca estando entre ellos el doctor Roberto Molina casa aparicio o mansión de los aparicio hoy día gobernación palacio tipo belga mandado a construir por la familia de don Juan aparicio y limón hijo del jefe de una familia de auge de principios del siglo XVIII como lo fue don Manuel aparicio martínez uno de los gestores del sexto estado de los altos dirigió la construcción el arquitecto italiano Alberto Porta con el apoyo del diseñador Luis Liuti los aparicio tenían presentaciones privadas de ópera teatro y zarzuela dichos ambientes aún pueden contemplarse la familia aparicio fue promotora del desarrollo económico de Quetzaltenango durante el auge del modelo cafetalero su mayor legado fue el banco de occidente la primera hidroeléctrica de Sunil acciones en la bolsa de valores de nueva york el primer molino eléctrico de trigo la primera planta telefónica apoyó la construcción del teatro municipal hospital de occidente instituto normal para varones de occidente y mandó a construir el edificio de la facultad de derecho y notariado de occidente destruida por el terremoto de 1902 el expresidente de guatemala general justo Rufino Barrios líder de la revolución liberal de 1871 conoce a Francisca aparicio de 17 años hija de los señores aparicio Mérida con quien contrae matrimonio a la edad de 42 años y según los historiadores dan cuenta que una alfombra roja fue colocada desde el lugar de la ceremonia hasta la entrada de la casa aparicio al morir el general barrios en la batalla de chalchoapa en el salvador doña Francisca aparicio Mérida se fue a vivir a nueva york donde conoció al diplomático español José Martínez de Roda quien al morir le deja el título de marquesa de Vizcabella luego en España se vuelve a casar con el marqués de la encenada y hereda el título de marquesa de la encenada edificio figueroa hermoso edificio conocido como palacio de figueroa fue construido en 1888 por la familia del general Manuel Lissandro Varillas quien fungiera como presidente de la república de 1886 a 1892 el edificio se construyó con todos los lujos posibles del momento mármoles pizarra roja para los tejados puertas y ventanería de madera importada vidrios disolados también importados la entrada principal del edificio es por una alta torre en la que se incrusta un reloj algunos personajes de Quetzaltenango pintor Carlos Mérida a la izquierda maestro músico Jesús Castillo condecorado en Francia y otros países en medio y el escultor Rafael Jela Hunter a la derecha ¿sabías que Alberto Velázquez fue el creador de la pura la bandera? Domingo Betancourt Marzariegos creador de su inmortal Ferrocarril de los Altos segundo himno después de Luna de Xelajú Otto René Castillo poeta graduado en letras en Alemania autor del poema Vamos Patria a Caminar Los Juegos Florales fundados en 1916 durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera con motivo de las fiestas Minervalias Palacio Municipal de Quetzaltenango en 1881 se inició con los trabajos de la cimentación del inmueble mismo que estuvo a cargo del arquitecto Domingo Goy Colea quien lo diseñó este edificio que posee dos niveles se construyó bajo el estilo neoclásico el cual emplea columnas frontones bóvedas y cúpulas así como el estilo romano que tienen las columnas de la fachada ¿De dónde se origina la expresión como agua de calcetín? Los menos afortunados hacían el café hervido echaban en una bolsita de tela de algodón un puño de café y lo colocaban dentro de una jarrilla con agua para que hirviera y así se servía el café hervido pero el vulgo decía café de calcetín porque la bolsita con el uso tomaba la forma de tal Cuartel General Hoy Pasaje Enrique Fotografía de 1859 Es tal vez la más antigua del área urbana de Quetzaltenango En Quetzaltenango existieron tres portales el portal de las panaderas el portal de las mantequeras y el portal de las banderías Asimismo el parque hoy Parque Centroamérica estaba dividido en dos parques que fueron el Parque León y el Parque La Juventud En esta imagen podemos apreciar el hipódromo en Quetzaltenango en lo que hoy es Colonia Molina Acá observamos y esta planicie también era utilizada como pista de aterrizaje y también se celebraban acá la segunda feria ya que la primera se realizaba frente a lo que hoy es la escuela de enfermeras luego la feria pasó al territorio que conformaba el hipódromo donde también se hacían carreras de caballos con caballos traídos de Europa de las familias prominentes acaudaladas de esa época Imbo se funda el 1 de julio de 1872 siendo el primer bachiller egresado Manuel Estrada Cabrera antes funcionaba como el colegio de Calasans de una orden religiosa en el año 1889 el presidente de Guatemala Manuel Isandro Garillas por iniciativa del alcalde de la ciudad de Quetzaltenango Manuel Estrada Cabrera declaró la necesidad de erigir un teatro en la localidad dos años después se dieron a conocer las bases del contrato entre la municipalidad quechalteca y la compañía constructora Dudini Anféliz y Joaquín Rugal sin embargo la obra debió posponerse para el mes de agosto de 1894 debido a problemas con el cumplimiento de dicho contrato cuya ejecución quedó en manos del arquitecto Enrique Chons para el 19 de julio de 1895 día del nacimiento del líder liberal Justo Rufino Barrios el edificio con una fachada con estilo del renacimiento francés fue inaugurado Teatro Roma Teatro Roma La construcción de este teatro inicia en 1891 y fue diseñado y construido por el arquitecto italiano Guido Farnati La construcción del Teatro Roma cuenta con un equipo de sonido que en el año de 1931 cuando fue inaugurado era uno de los pocos teatros y cines sonoros en Centroamérica Convento de Belén dirigido por la hoy Beata Sor Encarnación del Sagrado Corazón Rosal funcionando en el mismo orfanato luego el edificio fue adquirido por el licenciado Manuel Estrada Cabrera quien mandó a construir el edificio al estilo neoclásico como un palacete para utilizarlo en sus estadías en la ciudad de Altense Sobre el palacio de Estrada Cabrera se dice que fue construido como un capricho de don Manuel quien quiso demostrar mayor poder que los Aparicio mediante una vivienda más lujosa y mejor situada El resentimiento del licenciado Manuel Estrada Cabrera contra la familia Aparicio venía desde su niñez cuando en una ocasión su madre doña Joaquina Cabrera mujer trabajadora pero de escasos recursos económicos fuera contratada por don Juan Aparicio y Limón como cocinera para un evento especial ocasión esta en que se perdieron unos finos cubiertos de la familia los empleados de la familia Aparicio acusaron a doña Joaquina de ser la autora del robo por lo que la enviaron a prisión acompañada de su pequeño hijo Manuel con los años y gran esfuerzo doña Joaquina inscribió a su hijo Manuel en el mismo colegio donde estudiaban los hijos de la aristocracia quechalteca y entre ellos los niños Aparicio y Manuel era sujeto de burlas mofándose de él por ser el hijo de la bolitera pues su madre vivía de hacer bolitas de dulce que vendía en la calle todo ello hizo que el joven Manuel creciera con mucho resentimiento contra los Aparicio de quienes se dice tomó venganza en un oscuro incidente cuando uno de aquellos niños Don Juan Aparicio Mérida ya mayor fuera mandado a fusilar por el presidente José María Reina Barrios Teatro Zarco Construido por Benjamín Zarco y Zarco probablemente en 1900 Al morir Benjamín Zarco en 1929 la familia lo vende a Juan Ciani y Juan Ciani le cambia de nombre y le coloca Teatro Cadore Acá observamos el interior del Teatro Zarco Cuéntanos historiadores que acá se expuso la primera película del cine mudo precisamente de Charles Chaplin El 3 de mayo de 1898 se acuerda la construcción del monumento a los mártires constitucionalistas de 1897 que se oponen a la reelección ilegal del presidente José María Reina Barrios Villa Lesbia es una antigua casa construida en el siglo XX en la ciudad de Quetzaltenango la misma se realizó bajo la dirección de Desiderio Scotty con un estilo italiano se le llama de esa manera en honor a lesbia Cristina Almendariz una mujer chiapacneca que residía en Quetzaltenango estaba casada con Felipe Carrascosa un hombre mayor y acaudalado cafetalero por otro lado un joven alemán de origen judío llamado Hugo Fleischmann se mudó a Quetzaltenango en 1880 para trabajar como asistente de administración con el tiempo él fue adquiriendo tierras y las convertía en fincas cafetaleras Felipe Carrascosa conoció a Hugo Fleischmann y lo recomendó a su joven esposa lesbia solicitándole que la asesorara en la administración de sus fincas luego de que la joven quedara viuda se enamoró y casó con Hugo Fleischmann quien mandó a construir esta mansión con quien además tuvo cuatro hijos y en el año 1957 falleció Hugo Fleischmann y la propiedad fue vendida al obispado de Quetzaltenango hoy día existe ahí un lujoso restaurante de propietario el chef quetzalteco Pablo Alvarado la iglesia la ermita de la concepción en Salcajá Quetzaltenango también conocida como la conquistadora es una de las más representativas en Quetzaltenango la ermita de la concepción está ubicada en el municipio de Salcajá en el departamento de Quetzaltenango es considerada como la primera iglesia que se construyó en Guatemala se edificó en 1524 y en su interior permaneció la primera imagen de la virgen de concepción traída de España es una iglesia pequeña con un estilo sencillo que evidencia la influencia de las culturas azteca arábiga y medieval la construcción del ferrocarril eléctrico nacional de los altos corre a cargo de la firma alemana A&C de Berlín Alemania un ferrocarril eléctrico se construye la planta hidroeléctrica de Santa María de Jesús para poder movilizar el tren la hidroeléctrica se encuentra a 1540 metros sobre el nivel del mar teniendo el caudal del río Zamalá una de las primeras hidroeléctricas de Latinoamérica El ferrocarril nacional eléctrico de los altos que representó gran progreso no solo para Quetzaltenango sino la región del occidente es inaugurado con inusitada alegría y pompa el 30 de marzo de 1930 con su estación central elegantísima una copia exacta de la de Hamburgo Alemania en el barrio La Democracia y Terminal en San Felipe retabuleó con estaciones intermedias la gran catástrofe se da el 19 de septiembre de 1933 causa de un tremendo temporal que daña puentes y líneas férreas después se luchó por reparar los daños con trabajo voluntario de los habitantes de Quetzaltenango pero por diversas razones la principal negativa del presidente de la república Jorge Ubico que no permite la restauración se murió así la esperanza del progreso solo ha quedado a los quetzaltecos el Foxtrot del compositor Domingo de Cancún ferrocarril de los altos donde hoy está el banco industrial antiguo banco de occidente se encontraba el portal de los Sánchez propiedad de la familia Sánchez quienes tenían mucha influencia en los años 1800 en Quetzaltenango también se le conocía como portal de las panaderas Los Sánchez fueron los propietarios de la fábrica de Cantel Antigua Penitenciaría hoy Casa de la Cultura de Occidente se erige en el año de 1872 antes de ser construida se encontraba allí el cementerio Las Ánimas que correspondía a la Catedral de Quetzaltenango según acta fundacional de fecha 22 de septiembre del año 1895 reunidos en el salón de recepciones del Hospital General de Occidente deciden iniciar una fundación bajo la denominación de Sociedad Protectora de Niños Huérfanos y del establecimiento del Hospicio de Occidente no fue sino hasta el año 1955 que la asociación recuperó el bien inmueble volvió a funcionar pero con menos capacidades hasta que a finales de la década fue en definitiva cerrado como auspicio de Occidente y ancianato hoy día se encuentra ubicada en este lugar la Universidad Rafael Landívar el 13 de septiembre de 1897 son fusilados los patriotas Juan Aparicio y Sinforo Aguilar por oponerse valientemente a la reelección del presidente José María Rey Navarro quien dio un golpe de estado para ese fin la primera emisora de radio que se instaló en Quetzaltenango fue Radio Nacional TGQ la voz de Quetzaltenango que marca su inicio de transmisiones el 2 de febrero de 1938 convirtiendo así a la ciudad de los altos en la primera ciudad fuera de la capital en contar con una estación radial cuenta la historia que antiguamente en este edificio estuvo ubicado un casino alemán casa de piedra de arquitectura francesa primer panadería ahí nace la famosa Sheka hoy es Funerales Reforma ya existía antes de 1840 Rafael Carrera se hospedaba ahí la fábrica Cantel es una industria de tejidos está ubicada en Quetzaltenango fue fundada por los hermanos Guillermo Delfino y Urbano Sánchez quienes alrededor de 1880 trajeron de Inglaterra una máquina de turbina y 20 máquinas para hilar algodón contrataron además a cuatro técnicos británicos para supervisar las operaciones del montaje usaron el río Zamalá para impulsar la turbina y emplearon en la fábrica a cientos de indígenas se encuentra ubicada en la localidad de Cantel entre los personajes de cuentos más famosos de Quetzaltenango está la figura de Don Chevo Don Eusebio Ibarra quien cabalgaba entre la leyenda y la realidad ya que se tiene constatada su vida en Axelapú del siglo XIX 1837-1917 conservándose su tumba en el cementerio general de Quetzaltenango la figura de Don Chevo se entremezcla con los cuentos de bobos y personajes ingeniosos tan comunes en la literatura oral guatepeca pero es el único personaje del país que si se puede constatar su existencia persona de gran poder económico en Axelapú su gracia era realizar acciones ingenuas muchas veces cómicas que se trasladaron a la tradición oral anónima y se volvieron cuentos y chistes de gran arraigo tanto en Quetzaltenango como en el resto del país Don Chevo es sinónimo de un hombre ingenuo y gracioso hay muchas anécdotas de Don Chevo así se dice que a pesar de que era muy rico se vestía como mozo de su finca para ir de Quetzaltenango Guatemala para ir a los asaltos aquí a la a la par de la figura de Don Chevo encontramos la mansión que en un momento dado en la historia fue el teatro Ibarra hermosa fotografía donde se pueden observar la desaparecida iglesia de San Nicolás destruida por el terremoto de 1902 la desaparecida artillería hoy Escuela Nacional de Enfermería en primer plano una hermosa fuente que hoy se encuentra en la plazuela a San Antonio y el monumento en honor a los mártires del sexto estado como era originalmente su columna y la estatua fueron destruidas por el terremoto de 1902 en dicho monumento se encuentran sepultados los restos de quienes fueron fusilados por Rafael Carrera Mapa en relieve de Guatemala creado por el teniente coronel quechalteco Francisco Vela Arango sin duda su más extraordinaria obra fue la realización del mapa en relieve de Guatemala el cual se puede apreciar en el hipódromo del norte en la ciudad de Guatemala este mapa fue inaugurado el 29 de octubre de 1905 Templo Minerva en Xela el presidente Cabrera pensó que debía estimular entre los niños y jóvenes el amor a la sabiduría y el estudio por eso mandó a construir en las cabeceras departamentales y en los principales municipios del país réplicas del Partenón de Grecia a las que llamó Templo de Minerva cada año se realizaba premiación de los mejores alumnos de escuelas y colegios y se hacían las celebraciones culturales y deportivas estas fiestas se llamaron Minervalles y se elegía en ellas a una joven estudiosa y linda como diosa Minerva que Chaltenango es llamada la ciudad de la estrella ya que debe ese nombre al poema del poeta colombiano Porfirio Barba Chaco que en su poema lo titula como ciudad de la estrella ciudad de tantos personajes historiadores poetas músicos gobernantes como lo fuera Osmundo Arriola Jesús Castillo Otto René Castillo Alberto Velázquez Efraín Recinos Vanushka Agaton Boch como el primer arquitecto indígena doctor Rodolfo Robles quien se graduó en Sorbona París y descubrió la oncocercosis Alberto Velázquez poeta autor de La Jura La Bandera compositores marindistas destacados como Domingo Betancourt creador de la pieza musical Ferrocarril de los Altos Sebastián Hurtado Otto René Castillo poeta que estudia en la Universidad de Leipzig en Alemania donde se gradúa con las más altas notas autor del poema Vamos Patria a Caminar cuna de Don Eusebio Ibarra de tres presidentes que vio nacer esta ciudad altense la importancia y maravilla no solo de sus paisajes sino de los grandes personajes que dieron su granito no de arena de maíz para cultivar la cultura que destaca a nivel de país regional latinoamericano y mundial de esta bella ciudad de Quetzaltenango bandera de Quetzaltenango la bandera de la actual Quetzaltenango es la misma del sexto estado de los Altos contiene en franjas horizontales en la parte superior azul en medio blanco en la parte inferior carmesí el escudo fue creado por el licenciado Marcelo Molina presidente del sexto estado de los Altos y su vice jefe general Agustín Guzmán el Quetzalque aparece por primera vez en un blason patrio sobre un árbol de encino sagrado y milagros al fondo del volcán Quetzaltenango hoy cerro quemado abajo un marco cuadrangular conteniendo la bandera de Centroamérica encima un cacá con sus flechas las flechas en busca de la luz de Dios a los costados una rama de olivo y otra de laurel en 1871 el licenciado Felipe Galvez le solicita al señor presidente general Miguel García Granados en la sala de sesiones de la municipalidad de Quetzaltenango que el Quetzal aparezca en el escudo nacional de Guatemala lo que es aceptado en el decreto 18 de noviembre de 1871 pasando a formar parte como símbolo de la soberanía nacional de la